La Dirección Financiera del GAT Municipal de Quijos comunica a la ciudadanía en general que los días 23 y 24 del presente mes y año se realizará el cierre del catastro del año 2019 y posterior se realizará la apertura y emisión del catastro para el año 2020, por lo que no será posible la emisión de títulos de crédito para el pago por concepto de pago de impuestos prediales, dando cumplimiento a lo que establece el artículo 511 del COTAD. El pago del impuesto por patentes municipales se lo podrá realizar hasta el día miércoles 24 de diciembre en las unidades de recaudación de la Municipalidad de Quijos.